Hey hola, muy buenas a todos, yo soy JM y hoy les traigo un nuevo video para este canal El video de hoy trata sobre complementos que debes de tener si o si si usas Word Si te interesa quédate hasta el final de este video, no hay mas nada que decir y empecemos Antes de iniciar como tal deben de saber que son los complementos en Word o en el paquete Office Pues son aquellos que nos ayudarán pues a mejorar o a maximizar el tiempo al momento de usar esas aplicaciones Osea nos ayudarán en múltiples tareas, nos harán la vida un poquito mas fácil o mucho mas sencilla O por ejemplo cuando estamos trabajando en un documento y estamos constantemente entrando y saliendo del navegador Pues los complementos nos ayudarán a tener casi todo eso en una sola parte Osea por ejemplo aquí en la esquina derecha, por decirlo de alguna manera Osea para acceder mucho mas rápido, si necesitamos una información pues va a aparecer directamente En la parte de la derecha de nuestra pantalla Osea nosotros no tendremos que estar saliendo y entrando constantemente Osea cambiando entre el navegador, el Word, etc, etc Y hoy te voy a presentar pues los complementos que debes de tener si o si instalado en tu Word, en el Office 365 O cualquier otra versión de Word que tengas Ya si tienes esta opción aquí, que está aquí en inicio Y está aquí en inicio y está aquí en esta parte que es llamada complemento Pues este video te va a servir, pasemos con el primer complemento El primer complemento que vamos a instalar es llamado Péxel Este complemento te permite buscar imágenes en el repositorio de fotografía este gratuito de Péxel Puedes buscar imágenes a partir de una palabra clave, incluso a partir de un color Para que encaje con el diseño de tus documentos Digamos que tú estés escribiendo alguna novela gráfica Y necesites imágenes que están, osea imágenes que acompañen la historia que tú estás contando Pero que no tengan derechos de autor, pues por si la quieres publicar en algún momento En algún lugar Y pues quieres imágenes que estén ligadas con eso que estás escribiendo O estás escribiendo, no sé, algo Estás haciendo por ejemplo una tarea, algún artículo O no sé, estás escribiendo algo en general aquí en Word Necesitas ese tipo de imagen Y para no estar constantemente entrando a un navegador Buscando por ejemplo en Google Necesito otra imagen, parecía tal O preguntándolo constantemente en Inteligencia Artificial Y tal, pues podemos resolver eso pues con un complemento Vamos aquí a complementos Y nos vamos aquí a más complementos Una vez aquí vamos a esperar a que termine de cargar Y aquí vamos a copiar o van a escribir Péxel Le dan a buscar y le vamos a dar click a la primera imagen Todos los complementos que veremos en este video Pues son totalmente gratis Aquí pues le dan a aceptar los términos y condiciones Le dan a continuar Y la instalación suele ser bastante rápida Aquí ya se ha instalado Aquí pueden ver que aparece en la parte derecha Ah, aquí estoy escribiendo por ejemplo La historia de un gato Había, no sé, vamos a poner esto Había una vez un gato con algo rojo No sé, estoy escribiendo una historia sobre un gato Y necesito una imagen relacionada con lo que estoy diciendo Y quiero imágenes relacionadas con eso que estoy diciendo Pero que estén libres de derecho de doctor Pues aquí tengo mi complemento O sea, si no les aparece directamente aquí Le dan a inicio, complemento Y les va a salir aquí Le dan un clip ahí Aquí nos va a abrir esto Ah, necesitamos la imagen de un gato Aquí pues por ejemplo, gato rojo O lo pueden colocar en español o inglés Y aquí verán gatos que tengan algo rojo O sea, por ejemplo aquí este Y solamente tienen que arrastrar la imagen a su documento O sea, le dan clic derecho y lo copian Y la pegan aquí O sea, la pegan aquí Y vamos a poner esto por ejemplo Ajustar delante del texto No sé, podamos también poner Si nos vamos a formato de imagen Posición aquí Para que el texto que estemos escribiendo Se descuide a eso Y aquí podemos escribir Una historia con una imagen relacionada Con lo que estamos escribiendo Pues sin O sea, sin una imagen que no tenga derechos de autor Ah, que estamos escribiendo sobre un auto Había una vez un gato con algo rojo Bla, bla, bla Y seguimos escribiendo Vamos a darle un clip aquí Y digamos que luego Apareció un auto De color azul Digamos, azul Y casi lo choca Lo choca O algo así Entonces necesitamos un imán relacionada con eso Ah, pues aquí podemos venir a buscar un imán Que sea totalmente gratis Buscamos aquí por ejemplo Auto azul La buscamos Y aquí pues buscamos imágenes Si no les sale una que les guste Lo pueden colocar en inglés Por ejemplo Card blue Aquí pues aquí aparecen algunas Ah, digamos Aquí Ahí está Le dan clic derecho Copiar Y la pegan O sea Y así sucesivamente Podemos hacer Muchísimas búsquedas Con temas relacionados con lo que ustedes necesitan Aquí lo buscan Es como si fuese El buscador de imágenes de Google Solo que O sea Si funcionan prácticamente igual Ahora pasamos Con el otro complemento Que deben tener Sí o sí Aquí instalado En su Word Ok gente El próximo complemento Que deben de tener En su Word Es Language Tool Este pues añade Corrección avanzada De ortografía Gramática Y estilo Al Microsoft Word Digamos también Que funciona Como un diccionario Que digamos Que ustedes tienen Un artículo súper grande Y tal Y necesitan analizar La Necesitan analizar Si las cosas que escribieron ahí Pues están bien escritas O si no entienden Alguna palabra Y necesitan la definición De esa palabra Quieren saber Lo que significa Esa palabra Una palabra en específico Pues esta herramienta Les va a ayudar bastante Pues como la instalamos La vamos aquí a complemento Luego nos vamos aquí A más complementos Esperamos hasta que cargue Y aquí pues en mis complementos Pues les aparecerá Los complementos Que ustedes tengan Instalados actualmente Y aquí pues van Vamos a copiar O vamos a escribir Language Tool Le dan un clic Le dan aquí A la primera opción Le dan agregar Le dan continuar Y se va a instalar Muy 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 rápidamente Aquí no tienen que iniciarse No tienen que iniciar sección Ni nada Si solamente le dan aquí A continuar Y por ejemplo Aquí vamos a escribir Palavras que están mal escritas Por ejemplo Bien se escribe De esa manera Por ejemplo Para probar Podemos colocar así Bien Podemos colocar el hola sin h El aces Por ejemplo Así mal escrito Entonces le damos a checar Digamos que tenemos Un documento Que tiene un montón de texto Y queremos verificar Todas esas cosas Bastante rápido Pues aquí le damos a check O sea no hay que iniciar sección Ni nada Pero si ustedes quieren Iniciar sección Para desbloquear Todas las características O todas las funciones Que tiene esta herramienta Pues lo pueden hacer Pero no es necesario Para lo que la queremos utilizar Le dan aquí A check current Aquí le dan a esta parte Y aquí va a empezar A analizar Todo este tema Y aquí pues he encontrado Posible error ortográfico Aquí te explica Más o menos Cómo funciona Aquí pues bien Aquí pues Aquí nos va recomendando cosas Y así sucesivamente Ustedes pueden analizarla Iniciar sección Para desbloquear El máximo partido De esta herramienta En realidad es bastante buena Pues cuando tienen Un montón de texto Escrito O sea que les va a analizar Todo este texto Y les digamos Que ustedes no conocen Una palabra Le van a checar ahí Y les va a salir ahí Lo que significa La palabra Si tienen palabras mal escritas Pues esta herramienta Les va a ayudar Bastante Ahora pasemos a la última herramienta Que pues es la mejor Dentro de estas Que estamos presentando Ok gente Ahora si vamos a pasar Con la herramienta definitiva Que deben de tener Instalado en su Word El último complemento Vamos a instalar Ahora es El chat GPT Que debe estar Si o si Para buscarlo Si no les aparece aquí Directamente Le dan aquí A más complementos Le dan aquí a tienda Y aquí van a buscar O sea van a Van a escribir GPT for Excel Word Lo escriben También va a estar En la descripción De este video Para que lo copien Y lo peguen Le dan a buscar Y pues aquí está Le dan a agregar Le dan a aceptar Y continuar Se suele agregar Bastante rápido Y así pues Lo vamos a tener Aquí al lado Aquí La primera vez Que lo instalan Les va a decir Que para iniciar Sección Con su cuenta O sea con una cuenta De Microsoft Una de Google Con la que se Inicia sección Y podrán tener El chat GPT Aquí al lado Que no tendrán Que ir a ningún Navegador Pues para poder Para poder usar El chat GPT Van a estar Por aquí Directamente Digamos Le decimos A chat GPT Por ejemplo Escribe Escribe Una historia De un Gato Y un Auto Azul Muy Breve Aquí le decimos Aquí mientras Estamos Haciendo Modificaciones En el texto Que habíamos puesto Anteriormente Digamos que estamos Haciendo pequeñas cosas Aquí estamos No sé Editando Aquí por ejemplo La imagen Voy a poner esto Por aquí Por ejemplo Y tal Terminé de hacer esto Entonces vuelvo A mi chat GPT Ya hemos escribido Mi pequeña historia La copiamos La pegamos aquí Le damos formato Y ustedes pues Hacen ya Todo O sea Todo lo necesario Dejame hacer esto Digamos Aquí está la otra imagen Le cambiamos esto Digamos Pam 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 Hacemos esto Aquí Digamos Y tal O sea Escriban una historia Y así Tienen chat GPT Aquí justo al lado Para cualquier investigación Que tengan que hacer rápido Y todo eso Bueno gente Espero que este video Les haya servido Que les haya ayudado Si quieren más complementos Que les sean útiles En el día a día Pues Solo Si veo apoyo En este video Pues Les traeré más complementos Que sean útiles En el día a día Nada gente Suscríbanse a este canal Comparten este contenido Con alguna persona Que quiera maximizar su tiempo Usando Word O cualquier otra herramienta Del Microsoft Office Nada gente Hasta aquí fue todo De mi parte Y nos vemos En un próximo video